Hola amigos, una bendición muy especial. Un saludo para todos ustedes y espero que estén súper, súper bien en este día miércoles. A ver qué tendrá el Señor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Vamos a ver qué nos dice la palabra que es tomada de Juan 16, 12, 15. Y nos dice, Jesús les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Palabra de Dios. Sí, para revelárselo a ustedes, para revelárselos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Hermanos, recordemos que Dios le ha revelado muchas cosas, muchos misterios. Tenemos muchos secretos que solamente lo vamos a encontrar a través de Jesús y a través de esa preparación que vamos a hacer cada uno de nosotros. Les he dicho muchas cosas, sí. Jesús nos ha dicho muchas cosas a través de la palabra de Dios. Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesús para darnos mensajes, unos mensajes explícitos y directos. Nos ha dicho muchas cosas, pero falta. No se ha completado todavía. Esto es lo fascinante de nuestra fe católica. Esto es lo importante de nosotros seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nos faltan muchos acontecimientos que tenemos que ir viendo día a día. Yo diría más bien, queridos hermanos, descubrirlos. Descubrirlos a través de nuestra fe. Descubrirlos a través de acercarnos más a Dios. Descubrirlos a través de los pobres. Descubrirlos a través de las personas necesitadas. Descubrirlos a través de personas que nos hacen la vida imposible. Creo que a través de eso tiene que haber un aprendizaje especial. Por eso Jesús dice, detrás, detrás vienen cosas importantes que solamente Dios lo sabe. Jesús lo sabe. Y un día lo sabremos nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando lleguemos a la vida eterna. Por eso Él dice, yo les enviaría a ustedes el paráclito. Nos va a enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ser el complemento. Va a completar todas esas cosas que nosotros ignorábamos. Esperemos, porque ya estamos en camino a Pentecostés. Vamos nosotros, las Sagradas Escrituras, en su sabiduría, nos van guiando para llegar a ese momento culmen, que es el cumpleaños de la Iglesia. El gran regalo de la Iglesia. La venida del Espíritu Santo. Prepárenos, recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y Mega Giga bendiciones para todos ustedes. Gracias porque tú eres parte de este púlpito digital de Mega Giga bendiciones. Ánimo, se les quiere.